Crema de col lombarda con queso de cabra Empezamos pelando las verduras Vamos a pelar el puerro Que le vamos a cortar esa parte que nos sobra Y le vamos a quitar la primera capa como si fuera una cebolla Y vamos a pelar nuestras patatas O bien con un cuchillo o con un pelador de patatas Una vez que hayamos pelado y lavado nuestra patata Vamos a cortarla como veis en trozos que no son ni muy grandes ni muy pequeños Y con el puerro vamos a hacer exactamente igual que con la patata Vamos a cortarlo en trozos ni muy grandes ni muy pequeños también La colombarda igual que la patata y el puerro también tenemos que trocearla Como veis yo la estoy cortando en láminas que no son muy gruesas Una vez que tengamos toda la verdura cortada Vamos a añadirla dentro de nuestra olla de cocción lenta Añadimos caldo pero como veis que no cubra Ya que la verdura soltará también agua y no queremos que nuestra crema se nos quede aguada Y ya lo único que queda es tapar con la tapadera Ponemos a temperatura alta Y tres horas y media después Este es el resultado Ahora con una batidora lo único que tenemos que hacer es batir y batir hasta hacer la crema Probamos de sal y si le hace falta le añadimos un poco Esto al gusto de cada uno Y cuando llegue el momento lo único que tenemos que hacer es emplatar Y encima poner los trocitos de queso de cabra Mirad que cosa más deliciosa y que color más bonito Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta crema de colombarda Pastel de marisco En un bol vamos a poner la merluza troceada Los mejillones cocidos La nata Los huevos Sal Y pimienta negra si es recién morida muchísimo mejor Una vez que tengamos todos los ingredientes lo único que queda es batirlo con la batidora Solo comentaros que no tiene por qué quedar un puré fino Con que esté de esta manera que estamos viendo ahora mismo es suficiente Le añadimos el tomate Como veis es solo un poquito, es medio vaso Porque lo único que queremos es que le dé color Pero no queremos que le dé sabor Veis ya está cambiando el color totalmente Ahora tiene ese color salmón que es tan característico del pastel de marisco Las gambas vamos a trocearlas También podéis echarla si son pequeñitas Podéis añadirlas enteras Pero es mejor troceadas Lo que queremos es que nos encontremos en nuestro pastel de marisco Los trocitos de gambas Por eso no lo hemos batido con los demás ingredientes Yo le he añadido gambas Pero podéis utilizar también langostinos O incluso cigalas Ya lo que queráis para este pastel de marisco Una vez que hayamos troceado nuestras gambas Lo añadimos a la mezcla que hemos batido anteriormente Y por supuesto hay que mezclarlo todo muy pero que muy bien El molde que yo voy a utilizar como estáis viendo es de silicona Pero podéis utilizar un molde de metal o de aluminio El que mejor os venga Yo estoy como estáis viendo lo estoy untando de mantequilla Una vez que esté bien untado de mantequilla Le vamos a poner pan rallado por todas partes Esto nos va a facilitar que el pastel se desmolde estupendamente Con una cuchara grande o un cucharón Vamos a ir añadiendo poco a poco Nuestra mezcla que hemos hecho con todos los mariscos Llenamos el molde Pero no hasta el filo Tenemos que dejar un dedito aproximadamente sin rellenar Tapamos con papel de aluminio o papel de plata Añadimos agua a nuestra olla de cocción lenta Porque vamos a hacerlo al baño María Con mucho cuidado metemos el molde Que el agua tiene que quedar por la mitad del molde Ya lo único que nos queda es tapar con la tapadera Ponemos a temperatura alta Y 3 horas después Este es el resultado Una vez que esté hecho Lo dejamos que se fríe Dentro de la olla de cocción lenta Y una vez que esté frío Lo metemos en la nevera Hasta la hora de utilizarlo Una vez que esté totalmente frío Lo vamos a emplatar Y lo puedes acompañar Como estáis viendo Con una rica ensalada variada Y por supuesto Con salsa maonesa O salsa rosa Aquí tenéis los ingredientes Para poder hacer este pastel de marisco Si te ha gustado la receta Regálame un like Pastel de lava de chocolate Con bombones En un bol vamos a poner Los ingredientes que nos hace falta Para hacer nuestro bizcocho de chocolate En mi caso Mantequilla y huevos Una vez que tengamos bien matidos Los huevos y la mantequilla Añadimos el contenido del sobre Del bizcocho de chocolate Y por supuesto Vamos a batirlo muy bien Cogemos papel de horno Y lo mojamos un poco Para que sea más flexible Y forramos nuestra olla De cocción lenta Añadimos la mitad De la mezcla Del bizcocho de chocolate Y luego Vamos a extenderlo muy bien Por todo el fondo De nuestra olla De cocción lenta Ahora le toca el turno A nuestros bombones Que como veis Yo he utilizado Bombones de chocolate negro Y de chocolate con leche Y vamos a ir poniéndolo Por todas partes Del fondo de nuestra olla Que tenga bastantes bombones Aproximadamente Vais a necesitar Unos 15 o 20 bombones De chocolate Entre chocolate negro Y chocolate con leche Encima vamos a colocar La otra mitad que nos queda De nuestro bizcocho de chocolate Ahora extendemos Y tapamos todo lo que podamos Los bombones Si se quedan un poco Sin tapar No pasa nada Porque el bizcocho Siempre sube un poco Y el mismo Hará que se tapen Los bombones Y encima Vamos a colocar Nuestras pepitas De chocolate O nuestras gotas De chocolate Ya lo único que queda Es tapar Con un paño de cocina Tapamos con la tapadera Ponemos a temperatura alta Y dos horas después Este es el resultado Mirad Tiene que quedar De esta manera Un bizcocho Super jugoso Que ricos Esos bombones fundidos Mmmmm Una vez hecho Lo único que queda Es emplatar Si queréis Podéis acompañarlo De una bolita De helado Pero ya os digo Que no hace falta Si queréis Hacerlo para navidad O para fin de año O cualquier otro tipo De cena O almuerzo Lo único que tenéis que hacer Es ponerlo Mientras estáis comiendo Cuando terminéis de comer Lo tenéis recién hecho Aquí tenéis los ingredientes Para poder hacer Este pastel De lava de chocolate Con bombones Si te ha gustado Mi receta Regálame un like Me encantaría Leer tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna De mis recetas No te pierdas Nada De cocinando A fuego lento Sígueme En todas las redes sociales Los enlaces Los tienes En la cajita De información No te pierdas No te pierdas No te pierdas ¡Gracias!